Bueno, estamos aquí, es la gente que hay, esperando ver las celebridades que se verán ahí. Entonces han cortado el paso para que no pase nadie, aunque bueno, ahora sí que están viniendo. Y a ver dónde, por ahí, ahí están las escaleras que el otro día vimos. Bueno, todo esto está para dentro de hora y media, que es cuando se va a presentar la película Anet. O sea, que queda un montón de tiempo, pero aquí la gente lo hace todo con tiempo de antes. Mañana me toca a mí subir por esas escaleras, mañana y pasado. Que es un coñazo, porque hay que estar una hora antes, se pierde muchísimo tiempo, no vamos. Pero bueno, todo sea por hacerlo una vez en la vida o dos, y ya. Y toda esta gente está aquí para ver el pase, tienen que venir de gala. O sea, que todos tienen, en teoría, pajarita, todos vienen guapos, me cago en la leche, vienen todos más guapos que yo. Así que no sé si me van a dejar entrar, yo espero que sí que me dejen entrar. Aunque no sé si con el sombrero de paja que llevo ahora mismo me van a dejar. Mira, se lleva gorra, o sea, que me imagino que a mí también me dejarán entrar. Joder, pero que vienen muy elegantes los cabrones, me cago en la leche, todos con chaqueta negra. La mía es de rayas, bueno, no sé, ya veremos. Bueno, esto es la entrada de los artistas, que sí que nos han dejado entrar, que nos han dejado entrar siempre. Ya no es el truco para ir y llegar a aquí. Bueno, vale, ya tenemos aquí la moqueta roja, que no es la de verdad, porque la de verdad está para allá. Pero bueno, es un suiceano, aquí le ponen moqueta roja a todas, a todos los sitios, incluso las escaleras que salen del tren las han puesto, que tendré que hacer un vídeo.